Música Es la carrera tradicional anual del tecnológico y consiste en 10 kilómetros y 3 kilómetros en varias categorías que incluye desde infantiles hasta personas de la tercera edad Esperamos corredores, pues siempre nos han participado corredores de toda la región inclusive de todo el país, de otros estados y hay premios en efectivo para primero, segundo y tercer lugar en las categorías de 10 kilómetros El primer lugar son 1.500 pesos el segundo lugar 1.000 pesos y el tercer lugar 500 pesos Partimos desde aquí en nuestra institución en la parte de abajo del tecnológico por toda la avenida tecnológico hasta llegar a la avenida Obregón giramos a la derecha por toda la Obregón hasta la gasolinera Zayet damos vuelta por toda la Elías hasta llegar a la placita Miguel Hidalgo y retornamos por lo que es la avenida Obregón hasta llegar a la avenida tecnológico y de regreso hasta el tecnológico Las inscripciones serán a partir de las 7 de la mañana el mismo domingo 11 de noviembre a partir de las 7 de la mañana ahí estarán abiertas las inscripciones pues ese es nuestro candidato a llevarse la carrera otra vez los últimos dos años se la ha llevado él pero ha estado batallando con su compañero Christian que es el que le da más competencia y por supuesto los veteranos de toda la vida que han participado que siempre se preparan para esta carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!